Una decisión inexplicable. El Sevilla está quinto en la Liga Española y clasificado para los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, la directiva decidió echar de su cargo al Toto Eduardo Berizzo. En un comunicado en donde hablan de producto de una mala racha, es decir, lo echan al Toto Berizzo por una mala racha de cuatro partidos. Más allá de el feeling con la gente o con los jugadores, más allá de la irregularidad lógica que puede tener cualquier equipo, el Toto que se operó de un cáncer de próstata hace apenas 20 días y que ya estaba nuevamente en su trabajo, ha sido despedido por la dirigencia del Sevilla en una decisión en alguna medida inexplicable.